Ya hemos dicho, estamos preocupados en el sentido de cómo está él, si está bien de salud, todo eso, viste, aparte de las agrediendas que tiene, viste que andaba descalzo, puede tener algún rascuño en el pie del vidrio, porque la zona del campo a paso es brava, se la conoce, es todo mugre, basura. Y bueno, y ahora estamos esperando que llegue la policía para que nos den una explicación de cómo fue que nos encontraron en Londres y en qué zona. Bueno, como ya le hemos dicho, que ya le había dicho ahí la chica Galatía, que le había dicho ya en dónde le podían estar, en el río de los árboles y todo eso. ¿Cómo crees que llegó a Cambapaso, una zona alejada de su domicilio? Mirá, se pierde el rastro ahí donde estuvimos en la cortada y bueno, si no lo levantó un vehículo, o como dicen, el viento o algo de eso, el humo de los autos, los camiones, todo eso que le hacen perder el rastro a los perros, la verdad que es una cosa de no creer. Capaz una de esas, como veníamos andando en el auto con ellas, capaz se quería ir a estar los abuelos en Charrugas, quería verlos los abuelos, capaz, uno nunca sabe y bueno, y capaz quiso cazar rutas porque se la conoce bien a la ruta, porque cada vez que vamos en moto para allá, a señalar ir a Charrugas y bueno, estamos contentos entre todos y bueno, a esperar que nos hican la pericia y bueno. ¡Gracias!